La Caja Costarricense de Seguro Social entregará 25 vehículos de uso variado a centros de salud en todo el país, incluida la región Brunca, para fortalecer los traslados que demandan las direcciones regionales, hospitales y áreas de salud. El reforzamiento a los establecimientos de salud incluye ambulancias, pick-ups y camiones que muy pronto darán cobertura en diferentes comunidades del país y que llegan en momentos cruciales para la atención de la pandemia. Estos automotores llegarán a varios puntos de la región Brunca, un pick-up para el hospital de Ciudad Neili, una ambulancia para el área de salud de Golfito, un camión para el hospital Fernando Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón y otro para el hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa. Esperan iniciar con el proceso de entrega este viernes en horas de la mañana.